¿Cómo les va? Muy buenas noches. Seguimos en el 10. Lo sumamos a Felipe Osman para arrancar Alfil TV. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Tenés el documento a mano? Votamos de nuevo en nueve días. Así es. Está un año agitado, pero sí. Falta las PASO y después las generales. Probablemente balotas. Así que hay que quedarse tranquilos ahí. Estamos entretenidos. Nos vamos ahora al portal de alfil.com.ar. Los temas más importantes, los temas del día de hoy. El primero más en Córdoba, guiño peronizador al del azotismo y foco en el balotage. Así es. Betina Marengo cuenta un poco de la visita del tigrense. Ahí Gabriel, Alejandro Moreno, perdón, habla de la visita de Larreta y Morales también. Dos visitas en simultáneo. Bueno, sumamente importante Córdoba, ¿no? Así es. Quieren el voto cordobés. Con eje en transporte, el esquiaretismo cruzó con dureza a Sergio Massa, que en la jornada de ayer anticipaba que en agosto se vendría la tarjeta SUBE y la intención sería equiparar, ¿no?, el precio del boleto con Cava. Así es. Y la crítica directa, ¿no?, del esquiaretismo, Felipe. Bueno, ya tenemos al primer invitado que se está riendo, ¿eh? De raíz por lo que dijo Massa por el compromiso, por la crítica de Schiaretti. ¿Cómo andás? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. No, la buena onda de usted me reía porque le ponen buena onda a las noticias. ¿Y sí? Sí, sí, claro. Si no, sería la depresión absoluta como venimos. No, no, por supuesto. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Por favor, gracias por invitarme. Gracias a vos, Martín. Vamos a empezar con la pregunta sugerida por nuestro colega. Yo iba a empezar por otro lado, pero él nos pidió que te preguntáramos, Massa o Grabois? Pues, nosotros acá tenemos unidad, yo voy pegado en las dos boletas. ¿Y con cuál sentís más proximidad ideológica? Siento más proximidad ideológica, no con el actor político, sino con la agenda. Grabois me interpele en un montón de cosas como clave generacional. Yo también fui un militante de los 90, creo que tiene una agenda muy interesante, pero no construye la síntesis que construye Sergio Massa. Y en ese sentido, creo que es complementario. Yo, en ese sentido, creo que hay un nivel de, llamarle, disputa, pero que tranquilamente podríamos haber ido en unidad. Pero tiene más que ver con una cuestión táctil. Pero mirá que han sido ásperas las críticas de Grabois. Sí, 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 es áspero. Es áspero, pero me parece que Grabois cuando estuvo acá, que nosotros lo acompañamos, yo estuve con él también, como ayer con Massa. Bueno, he visto, ayer Massa dijo, ¿con quién te vas a juntar a tomar un café? Con Grabois. Y Grabois lo dijo, perdemos, vamos a acompañar. Más allá de los calificativos que se usen en campaña, cosa que no le voy a dar mucha trascendencia. Martín, ¿se piensa que en los distintos distritos, en Córdoba, seguramente Grabois debe ir bien? Yo creo que sí, porque tiene mucho que ver con, quizá con el resultado electoral que tuvimos en la provincial, tiene mucho que ver con una decisión de Cristina, también de acompañar la unidad del peronismo, bajar los guados, José Oli. Ese proceso que parecía doloroso, ¿no? Creo que construyó síntesis, pero que dejó que un sector del kirchnerismo se vea más progresista, se vea más representado con Juan Grabois, con la agenda de Juan Grabois. Y en ese sentido creo que le va a ir bien en Córdoba. Martín, ¿cuáles son las diferencias internas que hacen que haya varios dirigentes o sectores que se han pronunciado en favor de la candidatura presidencial de Maza, pero que avisan que van a hacer un corte de boleta? Ayer, por ejemplo, perdón, el miércoles, estuvo Maza con la CGT, no estuviste vos, tampoco estuvo Gabriel Estevez, uno y dos de la lista de diputados. He escuchado a algunos intendentes del Sur que también hablan de que van a posar el tramo presidencial de Maza, pero no su lista de diputados. ¿Qué hay ahí? Yo creo que hay un debate que no se dio porque cuando fue el cierre de lista, que fue justo el día anterior a la elección provincial, no cerraba lo nacional, pero estábamos todos con el mismo calendario de horarios. Entonces también, al no cerrar lo nacional y al terminar siendo una sorpresa lo de Sergio Maza, que se baje Guado, que se baje... Yo estaba con Guado, eso yo no lo niego, es un amigo mío del que fundamos hijos. Y la verdad que fue toda una sorpresa. Y cómo se fue construyendo la lista tiene mucho que ver en cuál es el peso que tiene Cristina, el peso político de su liderazgo, el peso político de Maza que tenía un montón de condicionantes para ser candidato entre ellos que no da paso. Otra fuerza política como la de Scioli, que estaban tratando de armar una alternativa. Entonces yo lo que veo es que en todo ese proceso donde veían que no iba a haber síntesis, no hubo discusión dentro de la lista, no hubo una gran discusión de quienes iban en la lista nuestra. Por lo tanto, sí me parece que ellos no ven en algún punto su expectativa en la representación nuestra, pero es lógico también. Ahora también es lógico que después que termina la discusión de la lista todos acompañamos. ¿Sabe la cantidad de veces que acompañé yo a compañeros que no me gustaban más o menos? Ahora ya veremos el corte de boleta. A mí no me preocupa el corte de boleta, cada uno vote lo que tenga que votar, lo que quiera votar. Cuando me hablás de que no hubo discusión de la lista, ¿a qué te referís? ¿Que no se discutió la lista? ¿Llegó de Buenos Aires? De que se estaba discutiendo en el orden nacional quién iba a ser el candidato a presidente. Y no teníamos, ni siquiera grabó y sabía que le iban a habilitar la pasión. Es una discusión interna sobre el reglamento, sobre cómo íbamos a vertebrar la unidad. Yo imaginaba que si iba a ser más el candidato, iba a ser Martín Gil. ¿Cómo fue el proceso por el cual se decidió el orden de prelación de los candidatos de la lista de diputados? ¿Cuál fue el proceso? Sí. No tengan la menor duda. Cristina. No decidió Gabriel Esteves encabezar la lista, lo decidió Cristina. Y en eso es una decisión que, lógicamente, quienes son parte del espacio político, y te diría una porción bastante importante, en cómo componer los compañeros y compañeras que van a estar en el Congreso. Ahora, la discusión sobre la legitimidad o no de quién estamos ahí, yo también padezco la misma situación, pero también los ocho años que no soy candidato, tiene mucho que ver con la fuerza política y el músculo político de Cristina. A muchos les molesta eso, pero bueno, vos le pedís a Cristina con beneficio inventario, no, es sin beneficio inventario. Cristina, toma una decisión y toma una decisión. Martín, con respecto a esta designación de precandidato de Sergio Massa, ¿le dio como un potencial para esta campaña que no tenían tiempo atrás? Se lo daba por muerto el kirchnerismo, ahora se lo ve como en competencia. ¿Todo el mérito ha sido de Massa o también está el mérito de Cristina que está acompañando en la campaña? Yo creo que la comprensión del contexto político de los condicionantes que tiene el gobierno, la valentía de Massa de hacerse cargo del Ministerio de Economía, creo que el mal resultado del acuerdo con el fondo y en ese sentido también una Argentina con corridas, con fuga, o sea, todo el conflicto, un dólar que se dispara, una sequía que era muy difícil de resolver. A ver, venimos de la pandemia donde no sabíamos si íbamos a terminar vivo o muerto. 0,3% aplicamos el PBI a la pandemia y después de ahí empezamos de nuevo. Perdimos un año y medio de gobierno nosotros. Empezamos a discutir lo del fondo. Y ahí tuvimos diferencias, sin duda. Ahora Massa viene, yo creo, a dar una respuesta al principal problema de los argentinos y me parece que ha tenido... Acordate vos cuando él decía, yo si hay pasos no voy. Y en eso la tenía clara él políticamente. Yo te recuerdo que Massa en el 2015 jugó con José Manuel de la Sota. Pero con respecto a eso, yo no quiero pasos, sino también amenaza, ¿no? Que si vaya un Ministro de Economía en un contexto ya complicado hubiese sido un tanto explosivo. ¿Fue como un ultimátum, marcar la cancha por parte de Massa? No, no creo. Martín, me quedo un poco con tu respuesta anterior donde hablas de la musculatura política de Cristina y de su peso político para definir las listas. Habiendo un eje de poder tan grande en Cristina, ¿no termina corriendo riesgo, ahora unidos por la patria, de terminar teniendo la misma malformación o disfuncionamiento que se le achacaba al frente de todos en cuanto que el mayor núcleo de poder político estaba afuera del Ejecutivo? No lo creo, no lo creo porque no es el mismo proceso que con Alberto. Alberto fue ungido por Cristina. Massa no fue ungido por Cristina. Massa fue un proceso de unidad. Existe el masismo. Y existe, por eso cito la elección 2015. Y me parece que también Cristina comprende, entiende y tampoco ella es que está regalando espacios de poder. Ella aceptó que quien mejor podía construir la síntesis y la representatividad de este momento, guarda, con costos para adentro, ¿eh? Y el costo para adentro va a ser lo que va a recoger Grabois. Todo lo entendemos así. Y en ese sentido me parece que Sergio Massa es el mejor candidato que podemos tener que represente esa síntesis del problema que tenemos los argentinos. Martín, en el caso de que avance Sergio con esta iniciativa de ser presidente, ¿cómo será su liderazgo con respecto a Cristina? Y pensando en la figura absolutamente desdibujada de Alberto hoy. Y la otra que te sumo es si, juntos por el cambio, considerando esta interna tan fuerte, les hizo campaña a ustedes. Pues fue dura la campaña. Se dieron muy fuerte Bullrich y Larreta. Me daba la sensación de que en el espacio de ustedes había como un poco más de cuidados para evitar ciertos golpes bajos. Yo creo que la interna de Juntos por el Cambio de alguna manera muestra un debate no cerrado de ellos, de cuál es la propuesta de gobierno que tienen. La nuestra resulta de alguna manera complementaria, como les dije, por lo menos hay algunos códigos más aceptables, digamos, incluso por el propio electorado. No hay un cortapisas ahí, no hay una barrera de fuego que diga esto, no se puede unir después. Pero me habías preguntado antes... ¿El liderazgo a futuro? Porque hoy vemos un presidente, un Alberto Fernández, desdibujado absolutamente. ¿Qué va a pasar con Massa en caso de ese presidente? Alberto no está desdibujado, si es que es una palabra válida, culpa de Cristina. Cintado, se lo ve. Sí, pero no es culpa de Cristina. ¿Culpa de quién es? Creo que son su propia condición, su propio gobierno, su conducción, pero él tuvo toda la oportunidad, todas las oportunidades tuvo. De hecho, Cristina le tenía que mandar cartas. O sea, claramente la vicepresidenta representaba una porción y teníamos que cumplir el mandato electoral. Entonces, echarle la culpa a Cristina de que Alberto no esté bien en este momento me parece que no es una premisa para que estemos preocupados, digamos, que es la pregunta que le hizo Miguel Clarea a Massa. Yo creo que realmente Sergio Massa tiene una representatividad independiente de lo que representaba Cristina. Existe y existe el masismo y estará en él, en su capacidad de conducir el país hacia un lugar obviamente condicionado, pero siempre. Imagínate si vos ganas la reta. ¿Vos pensás que la gente de Bullrich no lo va a condicionar? Martín, ahora que me traes a Bullrich a la conversación, te hago la última pregunta porque ya no tenemos que ir al corte, pero te voy a hacer dos en una. Primero, ¿qué problema plantea o qué obstáculo plantea para Unidos la candidatura de Juan Schiaretti? Y por el otro lado, ¿cuál es el candidato más cómodo para enfrentar en las generales, Bullrich o la reta? Sí, claramente Schiaretti no quiere ser parte del unidad del peronismo y eso me parece que tiene que ver con un sentido, un diálogo, un posicionamiento que veo que Schiaretti le habla al país de lo que ha pasado en Córdoba, de lo que ha hecho en Córdoba, pero el país necesita saber qué va a pasar con el país. Y lógicamente no se conforma con que diga el modelo Córdoba y fíjense ustedes, yo no soy quién para hablar mal de nadie, pero sí me parece que lógicamente nos complica en tanto tenemos una elección donde nosotros queremos convocar a un peronismo nacional, a un peronismo que podamos discutir los problemas sin estos enfrentamientos. Creo que la lógica es Schiaretti poner kirchnerismo, anti-kirchnerismo todo el tiempo, disputando sentidos políticos de cambiemos. Creo que lógicamente lo posiciona en un lugar a él en donde, bueno, a nosotros nos desalienta un poco, pero tampoco vamos a dejar de hablarle al peronismo cordobés, porque sabemos que el peronismo cordobés siempre acompaña las opciones nacionales. Pero si pensamos, por ejemplo, en las elecciones provinciales ¿y cómo le fue al kirchnerismo? ¿No hay una adhesión o un respeto a lo que viene haciendo el gobierno provincial? Schiaretti más de una vez nos pidió el voto a nosotros. Schiaretti, porque pareciera que todo el tiempo leemos coyunturalmente. Claro, pero yo pienso en la respuesta de la gente, el electorado. Y se me viene la provincial, ¿no? ¿Qué pasó con el kirchnerismo ahí? Ahí lo que pasó con el kirchnerismo es que me parece que se construyó una opción con una mala lectura política. ¿Sí? Y después contestándote a tu pregunta, me parece que, bueno, ese proceso que va a tener, cambiemos, yo creo que si gana Rodríguez Larreta, la Argentina va a tener de alguna manera más encuadrado el debate democrático. Martín, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Gracias, es súper amable. Estamos en vivo a través de la pantalla del 10, Alfil TV, lo tuvimos recién la primera invitada, Martín Fresnel, precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria. ¿Nos vamos al corte? Así es. Dale, ya venimos.